Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca vivir Yo soy rebelde porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente en comprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que pedí Y quisiera dar lo que hay en mí Y todo cambio de una amistad Y soñar y vivir Y olvidaré un rencor Y cantar y reír Y sentirme solo amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha tratado con amor Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo cambio de una amistad Y soñar y vivir Y olvidaré un rencor Y cantar y reír Y sentirme solo amor Música Y importante ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Comiénzame a vivir Cúbreme de caricias Demuéstrame por fin Tus ansias sin medidas Mañana al despertar Fundida con tu cuerpo Te volveré a gritar Comiénzame de nuevo Comiénzame a vivir Empieza por mis manos Muy lentamente a ver Despacio voy, despacio Muy suavemente siempre Hasta besar mis labios Comiénzame a vivir Llename por completo No llegues nunca a fin Tenemos mucho tiempo Para que estés conmigo Para estar junto a ti Comiénzame a vivir Comiénzame por completo Comiénzame por completo Comiénzame por completo Comiénzame por completo Comiénzame por completo